¿Tú no quieres que me vaya de ti? Mira, Patrick, si no soy gay, vi. Ni vi, ni tri. Soy futbolista. Mira, por mucho que os empeñéis, ser futbolista no es una orientación sexual. Mira, Patrick, yo prefiero no tener nada con gente del entorno de mi hijo, ¿me entiendes? Alguien como yo no se puede permitir esto. Lo entiendo perfectamente. Solo tenías que ser sincero conmigo. Está todo bien, de verdad. Mira, te dejamos todo tal y como está y aquí no ha pasado nada nunca. Patrick, espera. ¿Anda bien? ¿Para qué? No me hagas mentir más. ¿Eh? ¿Qué pasa con los hielos? Los hielos, Cruz. Se han derretido ya, ¿no? Vete a mi habitación esta noche.